¿Qué es el papel de la juventud en este proceso de transformación? No se queden sin estudiar. Por eso nos dimos a la tarea de construir las utopías, es decir, estos grandes complejos educativos, recreativos y culturales. Quiero concluir con que el presente es de los jóvenes, no el futuro. Los jóvenes tienen que avanzar, ser protagonistas de su propio desarrollo. En México hay 30.7 millones de jóvenes. En la Ciudad de México hay 2.11 millones de jóvenes. Y en Iztapalapa, 526.943 jóvenes. En la actualidad, los jóvenes siguen luchando por abrir nuevos espacios de participación. Afortunadamente, hoy contamos con gobiernos encabezados por aquellos rebeldes de ayer. Por aquellos jóvenes que alguna vez soñaron con un mundo mejor y que hoy tienen la responsabilidad histórica y moral de abrir esos espacios para que cada vez más jóvenes se incorporen a la gran tarea de transformar nuestra hermosa nación. Ustedes, piensen que el México que vivimos los jóvenes de la generación del 68, es un mijo repleto de no se puede, no se debe, no pases, no pienses, no digas. Ustedes van a tener algún día su tiempo de gloria. Como ciudadanos, como ciudadanos jóvenes en una sociedad en cambio. Ustedes, integrantes, todas y todos de la comunidad de la Ciudad de México, de aquí, de la Alcaldía de Iztapalapa, tienen una tarea aún mayor que nosotras y nosotros en estados como Chihuahua, como Sonora, como Baja California. Porque ustedes viven en una ciudad de derechos. Les toca representarnos a ustedes, a quienes no tenemos un espacio como este auditorio en una de las utopías. Un espacio digno, con aire acondicionado para poder conversar de qué significa ser joven. Cuando nosotros llegamos al Instituto de la Juventud, lo que queríamos generar eran políticas públicas que dignificaran a la gente como nosotros, a los que veníamos del barrio. Y lo que generamos fue una política pública que se llama Las y los jóvenes unen al barrio. Desde 2012 empezamos a armar una organización de juventud, de esperanza y con muchas ganas de transformar este país. Aprovechen estos espacios y atrévanse a transformar, porque las y los jóvenes tenemos derechos a ser felices.